¡Aquí, Manolo Lama, como siempre, narrando el partido! Y yo, como siempre, molestando, soy Paco González. Tenemos hoy a la equidad, que intentará imponerse al Belgrano de Córdoba. Mira, Paco, mira que llevamos años haciendo este trabajo y cada día, cada partido es diferente. Claro que sí, Manolo, y hasta el rabo todo es toro. ¡Vaya tela! ¡Guillerme Santoso es el árbitro del encuentro! ¡Guillerme Santoso es el árbitro del encuentro! Comienza el partido, se ha especulado mucho sobre cómo afrontarán el partido los dos equipos y llega el momento de averiguarlo. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Moreno, Mota. ¡Madre mía, pueden marcar! ¡Uy, qué cerquita! Eso tiene buena pinta. Intentan recuperar el balón. ¡Carrera! ¡Rodriguez! Se la ha sacado de encima como ha podido. Está claro que tenía pavor. ¡Carrera! 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 El esférico se va afuera y termina en córner. ¡Qué bien la saca! ¡Carrera! Le vuelve a pasar el balón. No se la juega y despeja con la cabeza. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ayala! En anticipación del jugador. Está en disposición de disparo. Se la quita correctamente de los pies. ¡Rodriguez! ¡Moreno! ¡Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar! ¡Marque! ¡Cristian Álvarez! ¡Mota! ¡Riva! ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡Carrera! 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 ¡Mete la pierna y se lleva el balón! ¡Carrera! ¡Alvarez! El centro es buenísimo. ¡Mete la pierna y se lleva el balón! 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 Reaccionó bien en defensa Bueno, pues llegamos al descanso del partido con el resultado Gafas, empate a cero ¿Alguna idea sobre lo que puede decantar este partido, Paco? Ya no es una cuestión de tácticas, de talento ni de potencial Manolo, los dos equipos son demasiado parecidos Si alguno de ellos se lleva la victoria, tiene que ser por algún detallito especial Antonio, parece que el jugador ha salido enchufado Sí, 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 además fíjate, está animando a sus compañeros para que suban al ataque El árbitro asesora su silbato y comienza la segunda parte Ahí puede haber una oportunidad Carrera ¡Marque! ¡Cuidado, cuidado que se la puede comer! El centro no ha llegado a nadie ¡Ayala! ¡Carrera! ¡Márquez! ¡La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro! Toque su silbato El técnico no se conforma en el empate como debe ser y busca un revulsivo En estos partidos, Manolo, un par de piernas frescas pueden romper el equilibrio ¡Arriba! ¡Mota! 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 La acción del defensa evita problemas al portero ¡Bueno! ¡Carrera! ¡Puede centrar! ¡Mota! ¡Mota! Ha sacado el balón con un despeje largo ¡Arriba! Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se... ¡La jugada tiene en paya! ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Sí señor! ¡Vaya golazo que se acaba de sacar de la manga! ¡Gol! 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 Se abre el marcador, 1-0, señala el electrónico, Santana. El equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto el colegiado haga sonar su silbato. No sé lo que va a pitar ahí. Oye, el cambio va a ser múltiple, ¿no? Correcto, Manolo. Hay cambio en los dos equipos. Desvía de cabeza. Ayala. Ayala. Está buscando los apoyos. Podría sacar algo positivo de ahí. ¡Atención, atención! El córner casi, casi es medio gol. No parece que el cambio busque una gran revolución táctica, Antonio. Ni falta que les hace con el marcador, tal y como está, se firma y se acaba. Impresionante demostración de dotes atléticas en ese corte. Su portero le debe una. Santana. Santana. Vuelve a apoyarse en él. Santana. Santana. Vale. Sale por la línea de fondo, balón para el portero. Santana. Bueno. Puede pasar Carrera Ese pase no llegará a su destino El balón rebota en un jugador y abandona el terreno de juego Con lo poco que queda este córner es fundamental El defensa se asustó y despejó por las bravas El meta se va bien colocado y el cabezazo muere en sus manos Si Manolo con que facilidad El centrocampista corta el ataque del rival Oportunidad de oro La pega de volea ¡Gol! Han conseguido marcar el partido a punto de acabar Y han conseguido igualar el marcador La jugada tuvo el mejor premio posible Paco Bueno hay que reconocer el mérito del portero que consiguió bloquear el primer disparo Pero el atacante estuvo atento al rechace Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo Un gol para cada equipo en el marcador ¡Moreno! Y tras 90 minutos de juego el partido sigue sin decantarse a favor de nadie ¡Encío! ¡Incúa! ¡Nun! Gr A ver! ¡Incúa! ¡Encío! lord! ¡Cantar! Haciendo! ¡Incúa! ¡Incúa! Un shedding cheaks ¡Incúa! ¡Infá AVIa! ¡Incá! 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 Enc zodiac ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No falla! ¡Chichorro! ¡Qué guardameta! No se esperaba esa paradiña. Parece tener mucha confianza. ¡Uy! Creían que lo había parado, pero ha sido gol. El contacto no fue suficiente para desviar la trayectoria, pero el portero lo ha hecho bien. ¡El guardameta ha metido la mano y ha parado el penalti! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca con confianza! ¡Gol, gol, 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 gol Es gol Le incurrió a la clásica Paradiña y descolocó al portero Atención, los nervios por las nubes Este penalti puede ser el definitivo Gol, 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 gol Ese penalti era imposible de parar Atención, los operadores por las nubes El señor Metriano en la descanso El equipo del equipo del equipo del equipo del equipo El equipo del equipo del equipo Un equipo del equipo sensing Lle冠, los preparantes bonitanes Emuales y empezamos a enseñar